Bueno, iniciamos así esta jornada informativa. El presidente de la República, Martín Vizcarra, señala que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes al ser consultado sobre la decisión del titular del Ministerio Público sobre la remoción de los fiscales del equipo Lavallato. Tras su regreso adelantado de Brasilia, a donde viajó para asistir a la asunción del mando de Jair Bolsonaro, dijo que todos debemos trabajar para combatir la corrupción. Ante la noticia recibida por todos los peruanos el día de ayer, decidí adelantar mi vuelo para hoy día muy temprano. A las 6 de la mañana fui al aeropuerto para retornar nuevamente aquí a Lima. Sin embargo, tuve oportunidad de comunicarme telefónicamente con Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, donde primero lo saludé y lo felicité por el cargo que asume el día de hoy. Le auguré todos los éxitos, pero también me disculpé porque por esta situación tenía que retornar inmediatamente. Él ya estaba enterado, él respalde incluso la decisión que hemos tomado, porque de igual forma él manifiesta que Brasil está inmerso en tema de corrupción y quiere combatirlo como lo estamos haciendo acá en el Perú. Así que agradeció el esfuerzo que hayamos hecho en ir hasta Brasil y reconocía y sabía que era necesaria nuestra presencia. Así que estamos nuevamente acá. Solamente lo único que les puedo agregar es ratificar nuestro enérgico rechazo a la medida tomada ayer por el fiscal de la Nación, removiendo a fiscales que están viendo investigación sobre temas sumamente importantes de combate a la corrupción. Nosotros no estamos de acuerdo con esa medida, sin embargo, tenemos que actuar respetando estrictamente las leyes y la Constitución. Por eso ya están esperando para tener una conversación en este momento el primer ministro, el ministro de Justicia, con ellos vamos a tener la primera reunión. Horas de la tarde ya tendremos con el resto de ministros y en función del análisis legal, respetando la independencia de poderes, respetando la ley y la Constitución, ya daremos a conocer las medidas que vamos a tomar. Las medidas que vamos a tomar responsablemente tienen que ser en base a un análisis técnico, en base a un análisis legal. Análisis legal que recién lo estamos elaborando con los ministerios correspondientes. Decir algo ahora, adelantar, no sería lo más responsable. Así que esperen y en el transcurso de la tarde tendremos nosotros decisiones. Todos tenemos que trabajar para combatir la corrupción, todos. Y eso, nosotros como Poder Ejecutivo, somos los que estamos decididos en ello y la población lo sabe. Así que no vamos a disfrutar y menos empezando un año 2019 que debe ser de la consolidación de nuestra democracia y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Conversamos más tarde.